gloria a dios bueno que dios bendiga grande rica poderosa y abundantemente a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros verdad aquí en otro facebook live y esta vez verdad haciendo algo diferente como usualmente verdad siempre hacemos también digámoslo en este caso a veces siempre salimos hemos lo hemos hecho muchas veces verdad para que las personas los que nos sintonizan puedan ver verdad algunas cositas que son bueno digámoslo de esta manera de la naturaleza parte de aquí verdad de donde vivimos algunos lugares verdad por ejemplo en el caso donde vivimos cerca y hoy estamos realmente aprovechando porque finalmente se fue bueno gracias a dios el frío no es que no nos gusta el frío es que realmente mi hermano todo en exceso es un problema vamos aquí verdad para que usted vea algo de por acá esto es verdad de la naturaleza es un parque por aquí a donde muchos salen a veces como usted puede ver eso esos banquitos eso a veces lo sacan verdad de estas de estas que como dirían algunos lugares casetas o estos lugares o esos sitios así lo sacan verdad la gente para hacer lo que se llama aquí en el inglés outdoors a veces ahí verdad la gente come no les importa si el sol está a 90 grados fahrenheit o el temperatura que sea y es porque pues por estos lados el clima como tal verdad es muy frío bueno y usted puede verlo hasta sin camisa feliz bueno yo no voy a estar por ahí sin camisa y eso pero de que estamos felices pues obviamente estamos felices y bueno hemos puesto verdad un título que realmente vale la pena analizar para hablar un poquito verdad de algo aquí mientras estamos en la naturaleza decidimos salir decidimos verdad también estirarnos hemos estado caminando por aquí un ratito y pues obviamente imagínese hermano del señor nos hizo como seres humanos para movernos o sea hay que estirar hay que moverse uno puede ser lo que dicen sedentario hay que moverse hay que estirarse hay que ejercitarse verdad para que nuestro cuerpo como tal cumpla las funciones nosotros antes de hacer este live meditábamos y queríamos verdad obviamente compartir esto con todo bueno antes de proseguir claro que para que no se nos enchismen saludamos verdad aquí a todos los hermanos que nos sintonizan en los diferentes estados aquí en los estados unidos saludamos verdad a toda latinoamérica a todos aquellos que nos sintonizan en europa a todos que nos ven por allá por oceanía en australia realmente para nosotros siempre más que un placer y más que un gozo y realmente el estar aquí conectado mi hermano es una gran bendición que a pesar del tiempo tan difícil que vivimos final es un tiempo verdad que por lo menos podemos decir que la tecnología ha servido de mucha gran bendición para poder nosotros interactuar juntos y para poder nosotros compartir la palabra por este medio sin límites de país sin límite de frontera sin límite de ningún lugar donde cualquiera se encuentre que meramente se puede enlazar por estos medios y puede escuchar verdad todo lo que nosotros aquí compartimos en el caso de la palabra del señor bueno meditando en la palabra del señor jesucristo dijo en una ocasión que los que necesitan médicos no son los sanos sino que son los enfermos analizando esta palabra verdad nuestro maestro dijo de una forma bien sabia dando a entender verdad a otro que en nuestra sociedad en donde nosotros verdad vivimos por lo menos al momento antes de que el señor jesucristo regrese por segunda vez al mundo y antes de que verdad entremos como tal a una nueva dimensión de todo que la palabra dice que inclusive habrá hasta un cielo nuevo y una tierra nueva o sea una restauración de todas las cosas pues nuestro señor jesucristo nos habló de forma bien sabia sobre cómo verdad lidiar en el mundo en el cual nosotros estamos que tenemos verdad mucho peligro no sólo alrededor sino verdad de nosotros mismos sea la manera en la cual nosotros podemos discernir las cosas quizás también de una forma equivocada sin la participación del espíritu santo sin la participación de la sabiduría divina entonces pues obviamente viene a ser verdad un problema vamos a explicar verdad sobre esto podemos tratar o podemos tener amistades no creyentes bueno la respuesta es sí yo le voy a decir verdad en el caso de mi experiencia y le vamos verdad hablar en el caso de las profecías bíblicas y vamos verdad a analizar también lo que nosotros hemos estado viviendo en este tiempo entre una de las cosas que yo les he hablado que las he comentado que parece que dios mismo está usando verdad del mismo campo secular porque realmente hasta en el campo cristiano hay una inutilidad pero una cosa que el diablo mi hermano ha puesto que ha cegado el entendimiento de mucho y ha cegado los ojos de mucho y se han enfocado en el dinero en el legalismo en lo neófito en todo lo habla precisamente siete cosas que dios aborrece en esa se la pasan y esas siete cosas que dios aborrece el señor las habla verdad en su palabra una de ellas es la lengua mentirosa otra de ellas las de la gente bueno que derrama sangre inocente los pies presurosos para correr hacia el mal el que siembra la discordia entre hermanos o sea todas esas cosas precisamente ellos la hacen entonces yo me recuerdo bueno yo he tenido la oportunidad la grata oportunidad verdad de criarme no sólo verdad en lo que es el campo cristiano naciendo en el evangelio nutriéndome de la palabra de dios nutriéndome de todo lo que es de dios sino que pues también hemos tenido la grata y bendita oportunidad que dios nos dio verdad bueno y uno después cuando uno crece uno se va dando cuenta porque dios permite ciertas cosas porque suceden verdad ciertos eventos en tu vida etcétera 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 bueno yo tuve la oportunidad de estudiar telecomunicaciones en la universidad de estudiar una maestría en administración de empresa antes de eso pues obviamente estudié en la high school lo que se llama la escuela preparatoria que es pues la que viene después de la intermedia y tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente no sólo verdad en el caso de decir este bueno desde este de este país o yo porque por lo menos yo en suramérica bueno ahí también estudié y ahí también tuve la oportunidad de pasar parte de mi vida pero también tuve la oportunidad de conocer personas de varias religiones hermano pero yo le digo de todo católico bueno eso fue lo más que conocimos mormones conocimos adventista gente de todas las religiones y olvídese nosotros nos reuníamos teníamos que hacer a veces grupo verdad para hacer las diferentes exigencias que pedían los profesores o para hacer o llevar a cabo digámoslo de esta manera los trabajos de universidad yo tenía que tratar pues obviamente con ellos entonces yo no me iba a estar creyendo más que todo por saber la verdad más que todo en esta parte lo que podemos decir nos debemos de sentir privilegiado que conocemos la verdad eso sí vamos a separar conceptos porque a veces verdad sucede en las confusiones una cosa es que yo me sienta privilegiado por conocer la verdad por haber nacido en la verdad otra cosa es que yo me crea más santo que el otro o sea y si usted hubiera nacido vamos a poner este ejemplo si usted hubiera nacido en una familia no sé de testigos de jehová o de mormones o de cualquiera sea la religión y uno hubiera nacido tan privilegiado y entonces usted se encontrará con un cristiano que en vez de demostrarle algo diferente o en vez de hacer que llame la atención ser cristiano y que el espíritu de dios obra a través de usted se encuentre con un trompón trompa de elefante que lo que se cree mejor que todo el mundo y ni siquiera le habla de cristo sino que todo el mundo de alrededor es del diablo y yo le digo las falsas doctrinas condenan eso es verdad pero hay que o sea meditar y pensar en las cosas yo por lo menos soy claro cuando nosotros hacemos nuestros clamores de oración yo no digo aquí solamente puede orar personas de tal y tal denominación oa aquí solamente pueden orar los que son cristianos yo hago la invitación para que todo mundo ore a mí no me importa de la denominación de la religión de lo que sea cada cual que oren con nosotros porque el que se va a encargar de hacer todo es el señor jesucristo o sea el hecho de que vengan hacia hacia acá y se unan con nosotros en oración ya es una puerta abierta para que dios obre entonces yo hago esto es lo que se llama espíritu de sacrificio que yo lo he explicado verdad anteriormente verdad en el caso de la oración una de las herramientas que tiene que ver verdad con el señor para que nuestra oración sea efectiva que se llama espíritu de sacrificio yo lo he explicado anteriormente o sea tenemos que poner todo lo que nos toca de nuestra parte poner y hacer o dejar que sea dios el que haga la parte que a él le toca bueno a mí me toca hacer la convocatoria llamar está aquí conectar aquí conectado hablar de acuerdo a como el espíritu me diga que hable compartir la palabra dar lo que por gracia ha recibido y después que sea dios el que haga porque si yo no dejo que dios haga entonces yo estoy siendo piedra de tropiezo a la obra divina y eso es lo que el problema de muchos hoy en día y por eso es que el evangelio no surge o sea tiene que haber algo diferente lo diferente dios hay que reconocer que en este mundo mientras estemos aquí van a ver diferencias de religiones hasta antes de que cristo venga en la segunda venida siempre van a ver diferencias siempre van a ver discrepancias siempre van a ver diferencias de religiones bueno yo por lo menos le pongo un ejemplo yo creciendo en el evangelio supe conocí evangelistas cristianos 100% se lo digo porque yo los conozco que iban de momento llegaba una invitación e iban y los invitaban a predicar en una iglesia católica entonces ellos iban y dios obraba en milagro y en poder y hacia una campaña al estilo evangélico yo quiero verdad decir esto claro vamos a dividir conceptos el ecumenismo es todo aquel que está a favor de la doctrina católica romana que yo por ejemplo me pare aquí y diga no vamos unirnos con con el papa o con la religión eso es ecumenismo y esto ligado a esto está lo que se llama el diálogo interreligioso que quiere unir del catolicismo todas las religiones o sea si es diálogo interreligioso unido a comunismo perdón si es diálogo interreligioso unido a ecumenismo entonces son todas las religiones unidas pero otra cosa es que yo a usted lo salude que si usted me invita yo predico a mí donde dios me llame otra cosa es que yo esté de acuerdo con las cosas es como cuando yo estudiaba a veces a mí me preguntaban oye pero cómo es que tú tratas con nosotros si yo soy de tal y tal religión que se la religión es una cosa pero si tú me vas a estar hablando de la biblia bueno yo siempre te voy a refutar y te voy a responder de acuerdo a tu creencia que tú estás mal pero otra cosa es que yo trate contigo una cosa es que tú verdad tengas tu culto a maría o que tú ven eres como tú dices a maría o qué sé yo que yo te lo he probado ya bíblicamente que estás incorrecto otra cosa es que tú seas mi amigo otra cosa es que yo te salude otra cosa es que yo te dé la mano pero si tú me preguntas a mí de historia si tú me preguntas a mí de la doctrina bíblica si tú me preguntas a mí de la mezcla entre la iglesia y el estado romano cuando surge el catolicismo si tú me preguntas a mí de ciertas cosas en tu doctrina yo te voy a decir que tú estás mal y te voy a dar las razones y te voy a decir por qué y no me voy a callar o sea esas son las cosas entonces eso como que no lo entendían algunos entonces lo que pasa es que hay que agrupar conceptos y lo que pasa es que también en la iglesia evangélica hay mucho acusador que no hace nada entonces es la cosa o sea y yo le digo si dios a usted lo invita a predicarle al que sea usted le predica pero hay que entender si es aún dentro de nosotros que hay algunos que dan fruto al 30 al 40 y al 100 por 1 hermano entonces hay que entender que la verdad de dios hay que ir la verdad diciéndola de forma sabia para que vaya entrando y vaya penetrando en los corazones y no llegar de momento como algunos por ahí que se vuelven locos entonces yo me recuerdo también en una ocasión hubo en puerto rico un evento verdad de judíos entre judíos y evangélicos donde yo fui invitado eso fue verdad hace hace ya algún tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de orar por una familia judía de la comunidad judía verdad allá en puerto rico hace algunos años nosotros también tuvimos la oportunidad de hacer un programa yo creo que lo tenemos en youtube con el que era para aquel tiempo creo que era para el año 2010 el cónsul de israel para la florida y puerto rico con el cual tuvimos la oportunidad verdad de hacer una entrevista y mi hermano yo o sea fue invitado fueron invitados varias personas de la comunidad cristiana también en puerto rico para atender un evento muy lindo se hizo una dramatización muy bonita verdad del caso de la historia de david pero cuando se hablaba se hablaba verdad de una manera respetuosa y se hablaba como tal de dios o sea no se estaban verdad imponiendo verdad en este caso bueno lo que ellos pues en su mayoría obviamente no creen sencillamente mostrándole el amor al pueblo judío ya realmente ellos saben lo que nosotros representamos saben que creemos en cristo como hijo de dios lo que hay que hacer verdad es el acercamiento y mostrar verdad del amor de dios porque realmente mi hermano es la forma es la forma y de verdad que yo se los digo y esto del campo secular siendo más utilizado que mucho en el campo cristiano me sigue llamando la atención por lo menos al grabar este vídeo en este momento ya pues nos enteramos hay una persona de nombre agustín laje el es argentino y es una persona muy muy preparada pero demasiado demasiado preparada en todo esto que tiene que ver con ideología del género y muchas cosas etcétera etcétera y va a estar verdad allá en puerto rico y bueno él se va a unir va a estar en algunas iglesias por allá y le ha callado la boca a muchas personas relacionado verdad a esto porque realmente una cosa es la lógica otra cosa verdad es lo ilógico entonces es lo que es para que usted vea mientras algunos están perdiendo el tiempo yo inclusive hasta capacita a personas en la parte secular porque todo este conocimiento y todo don crean o no de quien viene es de dios entonces yo quiero aclarar otra cosa el que a veces hablemos bíblicamente sobre el caso de cosas paranormales como se dice en el campo secular o en el caso de lo que la misma biblia dice o sea del diablo y qué sé yo bueno yo tengo que yo tengo que saber si existe dios existe el diablo la biblia lo dice si existen los ángeles existen los ángeles caídos si existen los ángeles caídos existen también los demonios o sea es todo lo que la biblia habla en la parte espiritual yo no puedo tomar lo que a mí me convenga lo que no a mí me dé miedo no decirlo o sea es todo en su gran mayoría o sea mejor dicho es todo completo y en la gran mayoría de lo que yo pueda hacer mi tema fuerte lo hago porque la biblia se explica toda completa si hay temas que no son fuertes pues entonces yo me pongo fuerte en eso como los músculos cuando uno va al gimnasio si tú tienes que fortalecer más las piernas las fortaleces y tienes que fortalecer más los brazos los fortalece lo mismo es en el campo de lo espiritual entonces es la realidad no que creen en el diálogo lo que pasa es que una cosa es que yo ponga digámoslo así vamos a separar conceptos otra vez por ejemplo yo creo en dios pero sabiendo que él existe creyendo en él mi fe está puesta en él porque los demonios dice la biblia que creen y tiemblan pero están perdidos o sea ellos tienen un dueño los demonios el dueño de ellos todos sabemos quién es pero creen en dios porque saben de la existencia de dios y saben de lo que será su fin y de lo que será su veredicto si no lea mi hermano el caso verdad de los endemoniados gadarenos y vea lo primero que le dijeron la legión de demonios que estaban esos dos hombres al señor jesucristo le dijeron pero nos va a echar en el abismo antes de tiempo porque ellos saben su destino ellos creen y tiemblan entonces hay seres humanos que llegaron a un nivel más bajo de lo que los demonios una cosa es que yo crea por vista o no por vista otra cosa es dónde está mi fe fundamentada porque yo creo en dios y la biblia dice que el diablo existe entonces si creo en dios pues tengo que saber que el diablo existe pero no es que mi fe esté puesta en el diablo mi fe está puesta en dios pero yo creo en lo que yo sé que dios me ha revelado número uno número uno precisamente por fe y luego porque los hemos visto de verdad o sea es que hay que separar concepto en todas estas cosas entonces es imposible es imposible también sesgarse o sea sesgarse es como bueno vamos a poner un ejemplo que meternos en cuatro paredes y hacer una mafia cristiana o hacer solamente una mafia o todo mundo para allá y un grupo para casi no se puede y ese es el problema que hay ese es el problema que hay que no se puede o sea que que ha detenido la expansión de la obra de dios bueno yo hablaba sobre el caso del apocalipsis sobre el caso verdad de las cosas que iban a pasar en la gran tribulación hemos tenemos eso de fuerte las personas nos han seguido siempre nuestra serie sobre eso y me preguntaban pero que yo no yo sea yo no veía ni siquiera la razón de las preguntas bueno esto era lo que decía decía pero yo no entiendo entonces todos los sobrevivientes de la gran tribulación cuando el señor jesucristo regresen su segunda avenida visible van a ser cristianos cómo va a ser eso si se la biblia que a todo mundo le van a cortar la cabeza bueno la biblia dice que van a salir mártires de la gran tribulación pero van a ver sobrevivientes pero los sobrevivientes no todos van a ser cristianos entonces no me entendía amigo amiga hermano hermana o sea no todo mundo va a querer al anticristo y no todo mundo que se quede que profese verdad la fe en cristo jesús después de que se arrepienta tarde para arrebatamiento pero no tarde para la salvación realmente yo les digo o sea no todo el mundo necesariamente va a ser realmente creyente para ponersele a él si usted analiza el anticristo morirá en los primeros tres años y medio de su reinado entonces quiere decir que el anticristo tendrá a sus opositores políticos o sea entonces el milenio cuando el señor jesucristo vuelva la segunda vez quiere decir que no todo mundo se va a marcar y no todo mundo necesariamente que se convierta a cristo va a hacer acceso acceder al caso de la marca como tal de la bestia mira hoy en día vamos a poner nuestro tiempo actual y vamos a irnos al futuro si en nuestro tiempo actual hay personas que no están de acuerdo con los movimientos feministas hay personas que no están de acuerdo verdad con estas agendas y muchos muchas otras cosas más que no son cristianos y que de una manera tan profunda mi hermano les hacen callar la boca y le dicen tú estás equivocado usted cree que en ese tiempo solamente los que se queden que sepan que les hayan predicado sobre el arrebatamiento y que se quedaron que solamente se van a salvar o que solamente van a profesar en contra del anticristo se van a oponer a él mi hermano esto de ese chip implantado o esa marca el apóstol juan te está hablando de una imposición un un dictador mundial que se va a levantar en el mundo que se le van a oponer no solamente los que se queden en el arrebatamiento sino que se le va a oponer mi hermano mucha gente entonces de a nuestro tiempo donde bueno se supone que la cosa esté esté más entendible se supone que usted vea cómo será y es verdad la mera realidad entonces realmente yo le digo y de lo que yo puedo ver jesucristo vámonos a la época de jesús ahora jesucristo en su época los publicanos que eran considerados olvídese y las prostitutas cuando jesús predicaba ellos eran más receptivos a la voz de dios los publicanos tenían más respeto por jesucristo que los mismos fariseos que fueron los que hicieron que jesucristo fuese crucificado fue el poder político y fue el poder religioso y le hicieron un juicio cobarde en medio de la noche porque temían al pueblo entonces eso es lo que pasa que a veces se disfrazan algunos de religioso y ahí es donde ni siquiera la salvación está ni tan siquiera reconocieron a dios que estaba frente a ellos y los mandamientos que ellos profesaban porque precisamente les está pasando les pasó como les está pasando a muchos hoy en día se fueron por el amor al dinero porque usted cree que jesucristo azotó a los mercaderes en el templo hermano vamos a ver la cosa o sea no tenía lógica si jesucristo a los que vendían digamos así los animalitos y esas cosas para los sacrificios para el caso de los holocaustos sacrificios etcétera no tenía lógica que él que había enviado eso o había mandado eso mucho antes de encarnar como ser humano no tenía lógica que después se fuera a estar azotando a los que lo vendían porque todo tiene verdad su orden monetario entonces qué era lo que realmente pasaba porque jesucristo hizo a eso bueno porque lo que se suponía que vendieran un precio lo vendían más caro además de todo esto no había salida porque anás y caifás los fariseos que estaban al frente de todo eso tenían en ese tiempo un monopolio un monopolio donde se estaban enriqueciendo a costa de los mandamientos divinos y a costa de lo que él como dios había enviado había mandado que prefiguraba su mismo sacrificio por eso él azotó los mercaderes del templo y eso es lo que estamos viendo hoy en día si hay que orar si hay que ofrendar si hay que diezmar pero no es como esta gente dicen en la manera tan estafadora en la que se inventan dos o tres cosas se la pasan es pensando en cómo sacar dinero en cómo sacarle jugo al asunto y no piensan en la necesidad del pueblo y jesucristo vino en el tiempo exacto ya previsto por él que era un tiempo de ruina espiritual donde la misma condición espiritual mala del pueblo de israel se debía a los mismos líderes religiosos y la misma condición mala de este tiempo de mucho pueblo se debe justamente a esos alegados líderes religiosos que lo que son es un montón de mafiosos una mafia cristiana no sirven para nada y todavía la gente sigue ciega y la gente piensa que si se van de ahí o sea vienen con tanta manipulación que si se los va a llevar el diablo que si yo no sé qué que yo ni bueno lo que pasa es que a mí mire yo me crié en medio de personas manipuladoras a veces y yo la manipulación la comencé a detectar rápido y después fueran familia o no fueran familia aún siendo yo bien jovencito a mí no me venían con el cuento por eso es que usted ve que con esos cuentos nosotros no andamos y que me ha pasado nada 19 años predicando ya se cumplen en mayo 31 y nada nada de nada porque seguimos hacia adelante a lo que dios nos llamó y realmente el que nos da la mano para todo es dios porque dios sabe mi hermano y dios conoce y conoce más de lo que nosotros podemos tener en nuestra experiencia lo que apenas conocemos es porque él permite que nosotros mi hermano veamos y tengamos entonces es una cosa terrible yo me voy a ir a más en el futuro solamente de lo que nosotros estamos diciendo en este facebook live solamente siéntese a pensar siéntese a analizar y verá que es la realidad y cuando venga el arrebatamiento y la iglesia se vaya porque la palabra iglesia después de mencionar las siete iglesias de la provincia de asia menor el caso del apóstol juan como un ejemplo de lo que sería la iglesia en toda su historia la palabra iglesia después en el apocalipsis no se menciona y hay gente predicando erróneamente que supuestamente se salvará solamente el espíritu bueno que el espíritu santo se va y que solamente se salvará verdad del pueblo de israel aunque en la biblia dice que una gran multitud de todo linaje pueblo lengua y nación entonces quieren venir a decir como que no que es que los judíos que han sido regados por todo el mundo y esos son los que se salvan no amigo las profecías dicen que la mitad del pueblo será llevado cautivo la otra mitad huirá al desierto libre de todo linaje pueblo lengua y nación son alrededor del mundo de todas razas y de toda nación no porque tengan sangre judía porque la palabra dice que el pueblo de israel primero los pueblos tiene que regresar todo a su tierra y entonces allí es donde va a comenzar la persecución entonces estos son los teólogos que supuestamente están hoy en día que en vez de acrecentar la sabiduría de los demás lo que hacen es que confunden yo he estado a puerta cerrada con uno una vez hablé también el celular con uno otra vez debatí con otro y realmente mi hermano está mal está mal yo no hago esto esto show de debatir en público pero realmente a puerta cerrada así y le damos y le damos con todo y le damos con textos bíblicos y le damos con la historia y le damos con todo si son tan teólogos pues vamos a la teología porque realmente mi hermano está mal o sea entonces queda siempre probado todavía no me ha pasado ni uno de estos teólogos que queda siempre probado que todo es número uno la opinión de ellos número dos que fue lo que aprendieron lo que han predicado por años y como están tan orgullosos o les da pena o les da miedo no quieren cambiar el error que predicaron por tanto tiempo porque no les conviene y número tres sencillamente no hay argumento que valga la pena o sea es una cosa terrible o sea mi hermano aquí se va a salvar personas o sea dios nunca dios nunca hace esas acepciones eso lo hace el ser humano por ejemplo por ejemplo por año y esto yo lo oí desde la teología y nunca me convenció por eso cuando usted leyó quizás nuestro libro fue para ser arrebatado del fin de los tiempos ahí ve toda la prueba teológica que yo puse sobre el caso verdad del tiempo de no es de los grandes o sea esto que fueron grandes varones de renombre que realmente la biblia nos habla de los nefilín o sea ninguna generación humana entre una y otra va a dar como hijos a unos gigantes tan colosales que eso más bien eran como decir unos titanes porque los teólogos toda la vida han dicho que bueno y usando la biblia que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento pero una cosa es reproducción y manipulación genética porque dios no se casa ni se da en casamiento pero el espíritu santo engendró en el vientre de una mujer virgen la humanidad de cristo jesús entonces es una tecnología del cielo como usted me explica entonces eso entonces otra cosa es lo que dicen que supuestamente salen verdad estos nefilín supuestamente que era uno era la descendencia de set el tercer hijo de abraham que sale en la biblia y que otra era la descendencia de caín y que por eso salen esos monstruos sale realmente eso era eso fue no no o sea tuvo que haber o sea ahí la biblia nos dice que intervino algo más lo que pasa es que cuando se va uno a los idiomas originales los nefileos cuando se va a los idiomas originales de todos se sabe entonces no estar inventando es que se han querido como que ahorrar explicaciones poner las cosas por encimita poner todo y entonces no van a la profundidad de las cosas yo por el caso mío con eso con ese cuento nunca me vinieron y yo honestamente les digo yo nunca tenía mi conocimiento que yo iba a predicar eso lo confirmó dios después yo no quería y precisamente por culpa de esta gente pero pues dios nos ha llevado hasta aquí mi hermano de gloria en gloria y de victoria en victoria y aunque les duela a mucho de este montón de religiosos y legalistas que no conocieron nunca allí que no le dieron nunca la mano allí y ya a mí me respaldó y hasta el mismo vídeo él me pidió que yo lo grabara hasta él mismo me firmó una carta de todo sea una cosa allí y otra cosa son los buscones que estuvieron alrededor de él una cosa allí y otra cosa son el montón de buscones que escribían cada mes una carta que supuestamente dios le mostró a ellos a que ellos iban a ser sus sucesores y que dios les mostró a ellos que y yo los entrenara eso es lo que siempre tuvieron en la cabeza que y yo los tenía que entrenar y no dios entonces ese es el problema hablan de idolatría acusan a uno y ellos son los principales idólatras y bruto mi hermano que realmente yo nunca me explico una cosa tan terrible entonces mi hermano lo que tenemos en nuestro tiempo o lo que estamos viviendo en nuestro tiempo realmente es un caso crónico un caso crónico y la palabra dice que aún hasta las piedras hablarán realmente mi hermano esto es verdad un contexto relacionado al caso de la naturaleza que si nosotros como seres humanos nos calláramos de confesar que jesucristo es dios hasta la misma naturaleza hablaría hasta la misma naturaleza las mismas piedras dirían todo pero esto también es comparable con personas verdad que no son ni tan siquiera que tienen una formación cristiana que no tienen una formación bíblica pero hoy en día están defendiendo más la familia y están defendiendo más la bueno lo del entorno que los mismos cristianos que se la pasan hoy en día no digo todo pero una gran mayoría dividiendo las iglesias pensando en cómo sacar dinero estafando robando hablando de esa doctrina pero roban mienten buscan sus propios intereses yo esto lo vi desde pequeño entonces en esa es que se la pasan y por eso se está viviendo hoy en día lo que se vive entonces bueno yo por lo menos sentía de parte de dios hacer esta transmisión mientras estamos verdad aquí en la naturaleza y realmente yo les digo o sea no hay nada de malo en que usted tenga un amigo o un conocido es que se hacen los tontos porque realmente mi hermano esos que dicen no que es el único libro que hay que leer es la biblia y así se ponen bien bien usted sabe trambótico son los más hipócritas o sea la biblia es el único libro que hay que hacerle caso para la doctrina de la salvación pero se lee más libro y la historia confirma la biblia y la biblia confirma la historia entonces si lo único que hay que leer es la biblia pues yo no tengo que hacerle caso ni a la existencia suya porque lo que está hoy en día pasando también es historia que se está escribiendo entonces yo por la historia veo la destrucción del segundo templo judío yo por la historia por el historiador judío flavio josefo puedo ver verdad más claro de lo que fueron las cosas lo que sucedió entonces no se entienden ellos mismos son hipócritas porque ellos mismos si es que estudiaron al menos el primer grado segundo grado tercer grado tuvieron que saber de matemáticas tuvieron que hablarles de la historia de su país entonces si hay otros libros que leer además de la biblia la biblia claro es el libro que se estudia para la doctrina de la salvación y tanto que hablan de guía ávila pero guía ávila también comenzaba a predicar mi hermano con una biblia católica yo le voy a decir por qué porque él quería que le explicaran dónde en esa biblia católica habla de la veneración de imágenes y de todos esos dogmas que pone la iglesia católica entonces usted ve a evangeloco de este tiempo que ya ni siquiera la gente ya no sabe ni quiénes son porque tuvieron su minuto de fama hablando y metiéndose en iglesias católicas a pelear y haciendo revoluce y los los más o sea los vídeos más vistos que fueron de esas personas fueron cuando hablaban de mí uno ahí que se llamaba como que se llamaba yo no sé si todavía existe ya la gente no sabe ni la existencia de él que se fue a engañar a los hermanos en ecuador que él es chileno se llama no sé si el apellido es hugo y que el nombre es hugo el apellido creo que es al baricoque al catrá al alberración al garroba uno de esos al al burro al corno que yo no sé realmente parece que le voy llegando por ahí al apellido pero es uno de esos al corno que al catrá al cahuete al baricoque uno de esos pero ese mi hermano o sea ese se la pasaba haciendo show del más sana doctrina entonces a la esposa la tiene como las conejas la tiene pariendo todos los años para que los hermanitos se lo mantengan es una cosa terrible o sea el hombre quiere hacer verdad entonces los hijos más perdidos que el diablo él viene y habla de la generación de otros como yo que aunque le duela yo soy generación de guille yo soy el nieto de guille ávila y yo como su generación a mí me han preguntado si yo soy hijo no soy yo soy nieto no soy tampoco sobrino no yo soy nieto soy sangre directa nieto entonces yo como generación de él estoy aquí estoy predicando pero los hijos de él están más apartados que el diablo porque parece que mi hermano ni le hacen caso entonces no se miran ellos eso es lo que yo vengo diciendo ellos no miran en su casa y la palabra dice que aquel que es verdad o que uno de los requisitos es que tú tienes que ser buen administrador de tu casa y este hombre mi hermano los hijos apartados el hijo apartado y él criticando la generación de guille porque yo soy el nieto de guille eso nadie me lo quita entonces criticando la generación de otro pero el hijo del más perdió que el diablo entonces eso es lo que yo le digo y este hombre cogía con un show y venía y quemaba la biblia católica hermano déjeme explicarle esto porque es que si hay algo que de verdad es que mucho evangélico ignorante o sea la biblia católica no habla nada de la veneración imágenes y esto aprovecho a recalcarlo porque yo no tengo nada en contra de ninguna religión sólo hablamos la verdad la biblia católica no habla de confesarte a un cura la biblia católica no habla de veneración imágenes la única diferencia entre la biblia católica y la biblia evangélica son los libros adicionales en el antiguo testamento usted bueno yo yo se los puedo decir macabeos 1 macabeos 2 tobías baruc sabiduría eclesiásticos son siete en total esos son los libros en el caso de la biblia católica no son libros falsos son libros que para los judíos no fueron considerados como canónico en la biblia tenemos lo que fue considerado como canónico y para la iglesia evangélica su biblia tiene la biblia de nosotros tiene 66 libros porque nosotros verdad honramos la palabra que dice en romano 3 que la inspiración esa salvación todo eso verdad viene de los judíos entonces se tomó del antiguo testamento lo que era considerado como canónico para los judíos la iglesia católica toma otros libros adicionales que son estos llamados de utero canónico o llamados también apócrifos entonces hay más libros que eso están los pseudoepigráficos que es el libro de no que la iglesia católica no lo tiene verdad en el caso de su biblia están los también los apócrifos de los hechos de los apóstoles que ya tampoco ellos los tienen entonces realmente lo que sucede es que ellos pusieron unos libros adicionales que no fueron considerados como canónicos sino que son mera obra literaria o sencillamente pues libros históricos pero que para los judíos los rabinos antes no alcanzaron mi hermano como tal el nivel espiritual pero no es que sea una biblia falsa es que tiene libros históricos adicionales algunos de ellos que no fueron considerados como canónicos como el caso de esos que yo les mencioné macabeos 1 macabeos 2 baruc sabiduría eclesiástico tobía esos son los libros adicionales y son meros libros históricos pero si hacen alusión a la historia porque cristo habló de eso con el caso de los macabeos cuando habló de la abominación desoladora entonces por eso es que hay que nutrirse y por eso hay que dejar la ignorancia porque una cosa es un dogma por ejemplo ellos tienen los dogmas de que hay que confesarse ante el cura ellos tienen el dogma de que supuestamente fuera de su iglesia no hay salvación esto es falso porque la salvación viene por la fe en cristo jesús y realmente una iglesia no es una denominación ni una religión la iglesia es todo aquel que cree en cristo como señor y salvador personal y la iglesia cada ser viviente cada creyente se reúne como tal en un templo para adorar y para nutrirse esa es la verdad y ellos antes mi hermano quemaban en la hoguera o sea yo no tengo que recordar la historia lo que hicieron los papas o sea ellos recopilaron la biblia para tener podería y manipular por medio de la palabra o sea que eso no es nada nuevo lo otro es la iglesia católica no creó la biblia la iglesia católica la recopiló con el propósito de alcanzar poder la biblia ya estaba hecha estaba dividida antes en papiros y pergaminos el nombre biblia viene de la palabra biblos que son varios libros unidos o sea hay que ver las cosas en su contexto la biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes en tres continentes diferentes durante 1500 años o sea entonces las cosas son así el problema siempre ha sido los dogmas ellos tienen los dogmas que son fuera de lo que la biblia dice esto de la inmaculada concepción y tantas cosas pero también en la iglesia evangélica hay muchos dogmas o sea esta doctrina de las tres p le dicen doctrina pero es que predican como doctrina mandamientos de hombres diciendo que tú la mujer se tiene que afeitar las piernas no se puede afeitar tiene que darse las patas peluas porque supuestamente dios la hizo así pero el hombre tiene que afeitarse aunque dios nos hizo pelu o sea realmente mi hermano yo le digo eso es cuestión de gusto si usted mujer quiere estar con las patas peluas pues eso es usted pero realmente o sea yo para mí eso es cuestión de higiene a mí no me gusta estar con la barba pero la barba mi hermano era algo bien representativo del judaísmo y cristo tenía barba no estaba con un de estos un cuchillo afeitándose todo todo el tiempo todos los días o sea hay que ver las cosas realmente en su contexto están mal están mal y eso yo me acuerdo en esos tiempos que ponían una regla para medirle el largo del pelo a la mujer y si no la mujer iba en disciplina si un joven se ponía un pantalón corto eso los evangélicos si un joven se ponía un pantalón corto para jugar baloncesto entonces estaba en disciplina si una mujer usaba un poquito de maquillaje eso estaba en disciplina o sea son unos ridículos y no sirven para nada realmente dios hizo madurar a mi abuelo en esta área porque él dijo que la televisión era el cajón del diablo lo que pasa es que se hacen se hacen los tontos dijo que la televisión era el cajón del diablo no pero es verdad es el cajón del diablo ajá pero él quemaba los televisores y esa no era la idea inicial lo que pasa es que después dios se le mostró y después a través de ese cajón del diablo dios lo bendijo y más almas aceptaron a cristo entonces si van a los mandamientos de y dejen de usar facebook porque esto también mire es el cajón del diablo y tiene cuatro o sea es un cuadrado o sea entonces estas son las cosas que pasan critican a los católicos pero ustedes también están igual ustedes lo único que le falta a algunos de ustedes es hacer la inmaculada concepción de la falda larga o poner este la santa patrona de la falda larga afuera del templo afuera de la iglesia o yo no sé el santo patrón y yo le digo y ya no lo va a ir y no lo va a escuchar y ya está más allá de las estrellas como decía él del caso de santa teresa que de esto del otro que qué sé yo o sea realmente mi hermano están en una idolatría y mientras sean eso van a seguir igual mientras sean en lo mismo para ningún lado es que van y este como fue no sé si alguien me lo pueda recordar este hubo hubo al baricoque alcatraz al cornoque al piste yo no sé una de esas no me recuerdo es que es algo complicado al al burros al al cahuete no sé una de esos uno de esos apellidos este hombre hacía un show quemando la biblia católica o sea usted está quemando la palabra de dios con libros adicionales que meramente son libros históricos o sea eso no tiene que ver nada con ecumenismo ecumenismo en su contexto es que yo esté de acuerdo con la doctrina católica romana y no estamos de acuerdo porque es una doctrina que no es bíblica igual que la doctrina no bíblica de la iglesia evangélica que dicen que el anillo de matrimonio es pecado que usted tiene que tener una falda larga porque si no usted no es salvo que si usted usa gorra que eso es pecado igual igual así pues igual tampoco creemos en los dos más estos católicos ridículos porque usted se ve igual y debe es más yo no sé pero los burros se unen para rascarse todo aquel que pone dogma debería de unirse como hicieron a lo mejor los falleció los fariseos y los saduceos cuando verdad le dispararon a jesús o sea realmente yo no sé quizás haya unión a una unión diabólica después del arrebatamiento con esta gente y aquí es donde yo quiero llegar hermano no están preparados y yo le digo puede que en la gran tribulación los que se salven sean los que en esta vida o en este momento en esta circunstancia o en esta época fueron los no cristianos porque están más cerca de dios como lo estuvieron los publicanos y las prostitutas y están primero al reino de los cielos que este montón de religiosos falsos que no van a saber qué hacer los que predican dinero cuando el anticristo quita el dinero y ponga el sistema mercantil inusual y ponga la marca el que no se marque no puede comprar y vender imagínese se van a marcar automáticamente usted quiere que yo sea fuerte de verdad mi hermano en latinoamérica va a haber una gran mayoría de personas marcadas lo primero que se va a marcar como las reces va a ser latinoamérica porque son un montón de corruptos en la política hay gente en la corrupción no solo en la política también en las iglesias cristianas se van a marcar como las reces y van a ser la parte más fácil del anticristo porque realmente mi hermano por cualquier dinero por cualquier cosa si ya vemos hoy en día que hacen triza su país que venden su país que destruyen que no les importa pasarle por encima a nadie que le va a importar ellos marcarse con esa marca pero lo bueno va a venir después porque cuando estén tres años y medio disfrutando de la protección del anticristo comienzan entonces los juicios que le va a salir una úlcera maligno y pestilente a todos los que tengan esta basura del diablo llamada la marca de la bestia que una vez que se lo implanten no van a poder ver la salvación porque de seguro en ese chip va a haber un sistema de control en la persona que se lo implante que le va a impedir una vez que se lo implante aceptar a cristo como el mesías yo me estoy yendo en el futuro y bueno yo antes de pequeñito pensaba mucho en estas cosas pero realmente en el tiempo en que estamos viviendo no hay que irse muy lejos solamente que discernir porque la cosa está fácil de entender y sabe por qué porque estamos en un tiempo cercano verdad al tiempo del fin y esta gente yo espero mi hermano que usted me le da razón estando en el reino de los cielos porque allá arriba vamos a escuchar las noticias de lo que va a suceder aquí va a ser un tiempo verdad de bueno un tiempo activo espiritual que aunque la biblia dice que tal y tal gran ramera cuando sea destruida escucharemos verdad allá arriba en el reino de los cielos las noticias y habrá gozo en el cielo bueno si gozo en el cielo es porque se escucharán las noticias y se escuchará la noticia de eso se escucharán también las noticias de todo lo que transcurre así que mejor vámonos en una nube escuchar de allá arriba mirando para abajo y que todo se quede aquí al que usted me dé la razón habiéndose quedado yo espero que ninguno pase por eso porque realmente es una cosa terrible y eso eso sinvergüenza nos van a dar la razón cuando nosotros no estemos aquí porque los primeros que se van a quedar van a ser ellos y les va a pasar como siempre les ha pasado los que siempre hablaron de los divorciados cuando les tocó el divorcio no supieron dónde meter la cabeza los que siempre hablaron del ejercicio que era pecado porque no sabían qué más predicar cuando les tocó hacer ejercicio lo hacían escondido y después trataron de esconder la cosa y no supieron después de qué hablar entonces eso va a pasar lo que tanto dijeron ser de sana doctrina cuando venga el arrebatamiento y se queden no van a saber a dónde meterse siempre pasa lo mismo y siempre pasará en toda época porque lo que no es de dios no prevalece y las ridiculeces que usted toma por su inmadurez eso para nada prevalece y le deja usted un impedimento para que su ministerio crezca como fue un impedimento con gilge con el cajón del diablo hasta que finalmente dios se le reveló y fue pionero pionero en su época en lo que en esa época era la televisión hoy en día no hoy en día más facebook live hoy en día es más lo de la internet hoy en día es más lo de las redes sociales pero él fue pionero en su época en el caso de la televisión abriendo un canal cristiano entonces tanto que dicen gilge y gilge no lo conocieron y no cuesta su ejemplo cuesta su ejemplo cabezón vamos a decirlo así a ver si me entiende cuesta su ejemplo cabezón y debe estar hablando tanta bobería y tanta necedad engañando a los hermanitos más humildes y usted si nace en un lugar humilde o es de un lugar humilde sepa y entienda que no todo el mundo es como usted si usted es de algún país o de algún lugar o de alguna área humilde no todo el mundo es como usted no todo el mundo se viste igual que usted no todo el mundo es de su mismo color de piel no todo el mundo que tiene sus mismos apellidos es igual entonces sepa estas cosas porque realmente entonces no está preparado para el reino de los cielos donde allá va a haber toda raza y no sólo eso sino todo tipo de ser espiritual que usted ni se imagina lo que es o cómo son cosas que ojo no vio ni oído yo mi hermano que son preparados para aquellos que aman al señor así que como decimos en el buen puertorriqueño déjela jibaré eso de ser jíbaro de ser una persona mi hermano como que se piensa que todo es ello todo tiene que ser en base a ello si yo si ellos son así todo el mundo tiene que ser así entonces hacen de esto el evangelio y alguien que ven diferente cubren el racismo con religiosidad porque hay racismo a la inversa racismo no es solamente el blanco contra el moreno o el blanco contra el africano racismo mi hermano hay muchas formas de racismo entre blanco entre mismos morenos y entre morenos para blanco o el racismo al revés como se le diría en otros lugares así que no cubra las cosas con religiosidad tenga cuidado no cubra y no confunda unas cosas con la otra ni la gimnasia con la magnesia ese es el problema y todas las cosas que yo he venido mencionando son mi hermano el estancamiento de hoy en día se ponen a estar escuchando a loco se ponen a estar que sea realmente ignorante porque eso no hay otra palabra vamos mejor mi hermano a decirlo así o sea es una cosa terrible una cosa terrible entonces pérdida de tiempo bueno vamos a ver por aquí verdad algo de la naturaleza bueno yo estoy más o menos aquí verdad en la sombrita por aquí donde estamos verdad aquí nos apartamos es bien bonito aquí la gente también sacan verdad a sus perros para pasear ahí va un abejorro de eso mírelo ahí saludando saluda a mi hijo pero está saludado se fue por ahí pero déjelo por ahí bueno yo creo que estamos cubiertos por el señor yo no tengo miedo de esa cosa porque realmente le pasamos por el lado y nunca nos pican gracias a dios señor parece que tenemos al ángel aquí no lo vemos pero lo sentimos aleluya un abejorro bueno aquí está verdad para pasear para caminar ya hay un solecito verdad bien rico gente riéndose bueno y aquí está verdad ahora por esta área esto aquí verdad es new york lo que pasa verdad es que el estado de new york como tal comprende verdad bastante y esta área por aquí es lo que se llama tonaguanda yo pues vivo un poquito más para allá estamos verdad yo creo que como unos 20 minutos en el caso de la frontera con canada mire esa fue ahí donde hicimos la transmisión por aquí verdad para que usted vea algo ahí mi hermano y este relax relax hay que hay que coger las cosas y relax y realmente mire cuando cuando no esté ese frío puede uno salir aquí feliz sin estarse abrigando sin estar con tanta cosa y imagínese hasta un poquito más inspirado verdad para poder haber dado esta transmisión abrazo yo les bendiga como siempre ha sido más que un placer el haber estado con todo les enviamos verdad muchas bendiciones de parte del señor mi deseo es que estén en salud y prosperando como prosperan vuestras almas como lo dijo el apóstol pablo como está escrito en la biblia como está en el corazón de dios lo que está revelado a nosotros que es la santa bendita y poderosa palabra de dios siga hacia adelante cree que espiritualmente seguiremos verdad por aquí en sintonía contamos con sus oraciones y también seguiremos orando por todos hacia adelante y que el diablo se espante y tenga cuidado con lo evangeloco cabeza de coco dios les bendiga el diablo se espante y場 ¡Gracias!